buenas nuevamente chicos estamos aquí otra vez con ustedes yo aquí preguntándome qué pasará aquí ahorita chicos porque ya dentro de una hora me parece una hora dos horas a ver dos horas exactamente dos horas ya sabremos cómo nos va a ir en esta zona ya los primeros reinos vamos a desplegar toda la fuerza por ésta por esta línea chicos hacia este templo este templo es muy importante porque nos da velocidad de marcha y esta zona deberemos tomarla deberemos tener el control porque éste así podremos también tener más oportunidad de este tener más gemas por el campo chicos es una de las cosas uno de los beneficios que vamos a tener más territorio más gemas fíjense que estamos congestionados con respecto a algunos jugadores que siguen beneficiándose chicos de las gemas en todo momento eso es lo más importante que debe hacer cada cuenta si quieres avanzar entonces este nosotros igualmente seguimos matando bárbaros por aquí quería hablarles esta vez sobre el comandante alejandro nevsky este comandante no se desperdicia para nada chicos hasta los momentos es un comandante estrella es un comandante que se puede aprovechar de muchas maneras porque es un comandante que no desperdicia por aquí ninguna habilidad todas sus habilidades sirven porque ni siquiera guanyu que esté que uno de los mejores comandantes sigue como uno de los mejores comandantes este si desperdicia una de sus habilidades que es ésta que es ésta sirve nada más para atacar bastiones y ciudades chicos entonces ésta nada más se va descontando de guanyu para campo abierto o para cualquier otro tipo de evento con excepción de bastiones y ciudades entonces este cuando vamos a alejandro nevsky alejandro nevsky este es un comandante que nunca lo he tenido porque no he tenido la oportunidad de bloquearlo ya que soy un comandante perdón soy un jugador especializado en infantería entonces lo mío es infantería ahorita lo mío es excipio lo mío es alejandro me es cuando entonces este comandante cuando tenga equipamiento de caballería ya empezando a mejorar ya lo empezaré a subir por ahora chicos que siga así no tengo no tengo apuro en subirlo sabemos que es uno de los mejores comandantes porque sus atributos son muy muy buenos y vamos aquí a la historia chicos este comandante nos dice que es un militar ruso habitó por los años más o menos 800 además de proteger a su pueblo de los invasores suecos y germanos mantuvo hábilmente la independencia de rusia bueno aquí vemos que este comandante dirigió las batallas en rusia por los años 800 más o menos hace 1200 años 800 años después de cristo sólo le he invertido estas 35 cabezas es lo que le hemos metido hasta ahora de resto y estas estrellitas no le hemos subido más porque no hace falta todavía marchar lo no sabemos si lo vamos a marchar en a corto tiempo entonces este pues es posible que vengan nuevos comandantes y nosotros todavía no hemos terminado de mejorar por aquí todos estos equipos de estos equipamientos de nuestros comandantes de infantería así que este a caballería lo vamos a dejar un poco atrás porque el segundo lo segundo que tengo por mejorar es esta arquera que fíjense que no la tengo tan mal está ahí en la línea chicos entonces este caballería para mucho tiempo va a tardar entonces nevsky va subiendo muy poquito aunque fíjense que aquí en la ruleta le he gastado hasta sus 10 tiradas entonces ahí lo vamos viendo como decíamos con este comandante chico este comandante no hace falta decir que es bueno ya todos conocemos que este comandante no es un desperdicio cualquier mejora con este comandante que hagas va a ser muy bien aprovechada aquí como primera habilidad chicos tenemos aquí dice provoca daño directo al objetivo con un factor de año 2000 300 esto es 2300 y aplica un debilitamiento de reducción de defensa que dura tres segundos reducción de defensa cantidad de amigos que rodean el objetivo por 9 chicos entonces ya vamos viendo aquí que este este causa una reducción de defensa a una cantidad de enemigos que lo rodean máximo 9 máximo 3 enemigos reducción a ver cantidad de enemigos que rodean al objetivo por 9 máximo un 15% ok entonces esto es para un máximo de tres enemigos y aquí está un 15% como lo vemos aquí el 15% el máximo la reducción de defensa de tropa por acumulación entonces vamos viendo que ahí está su primera habilidad muy buena está bien su daño es de 2300 muy bueno ese daño creo que se iguala con el de baudica uno de los mejores que podemos ver hasta ahora 2300 sí aunque este juana de arco lanza dos veces su primera habilidad pero eso ya desperdicia su cuarta habilidad entonces este vamos viendo por ahí más o menos cómo vamos vamos a su segunda habilidad las unidades de caballería liderada por este comandante ganan un 20% de ataque de incremento de ataque y un 8% perdón un 20% aumento velocidad de velocidad de marcha ok un poco rápido comandante y una bonificación del 20% de aumento de salud fuera del territorio de la alianza sea sin este vas muy lejos igualmente estabilidad te va a se va a activar para tu batalla para tu ataque chicos está muy bien esto bueno un bono de incremento de ataque de caballería 20% velocidad de marcha 20% y bonificación también de salud cuando está fuera de la alianza bueno estamos bien por ahí seguimos esta habilidad es guardia de la república las unidades de caballería lideradas por este comandante ganó un 10% de aumento de defensa que sería un 20% aquí a las tropas lideradas por este comandante infligen un 10% de incremento de daño y tienen una reducción de daño de 5% chicos cuando están rodeados entonces está bien por ahí cuando están rodeados hace un daño al 5% un bono de daño de 10% también y da un bono de defensa de caballería chicos entonces estamos bien por ahí fíjense que perdón 20% aquí de defensa muy buenos atributos la defensa es muy buen se necesita mucha defensa en todo tipo de eventos de misiones en el campo abierto en rally en todo tipo de situación se necesita mucha defensa y este comandante ahí la tiene sigamos bueno este es como sabemos este un comandante de daño de habilidad entonces vamos viendo aquí que cuando las tropas lideradas por este comandante consisten sólo en caballería no le puedes meter ni infantería ni arquería mucho menos asedio entonces sólo debe mandar rally con puro caballerías para que esto pueda surtir efecto y cuál es ese efecto es el daño de habilidad aumenta un 5% y un perdón aquí un 25% y un 15% extra durante cuatro segundos al lanzar una habilidad activa entonces cuando la estabilidad aumenta su habilidad aumenta su daño de habilidad un 25% esto es bastante esto es monstruoso vamos viendo más o menos cómo se va vamos viendo el comandante y su fuerza chicos entonces bonificación de daño de habilidad activada un 35% por aquí chicos entonces e ahora lo que estamos viendo chicos es vamos a leer esto bien vamos a leer esto bien cuando las tropas lideradas por este comandante consisten sólo en caballería el daño de habilidad aumenta un 5% ok el daño de habilidad aumenta un 5% que aquí sería un 25% un bono de daño de 25% y un 15% que sería un 35% extra durante cuatro segundos al lanzar una habilidad activa este efecto se utilizará como máximo una vez cada segundo ok así estamos chicos entonces pura daño de habilidad tenemos aquí 25% normal y un 35% cuando lanza su habilidad activa entonces vamos viendo ahí que esto se aprovecha muy bien con este comandante no hay ninguna que se desperdicie porque la pericia también nos da más beneficio la tropa liderada por este comandante infligen un 5% de incremento de daño aunque esto creo que va ligado con la primera a ver vamos a ver no no va ligado con la primera la pericia es una aparte entonces vemos que las tropas lideradas por este comandante infligen un 5% de incremento de daño de ataque normal y ganan un 10% de probabilidades de aumentar la salud de las unidades de caballería en un 30% entonces ganan un 10% de probabilidad de un de 10 1 el porcentaje más o menos ahí de aumentar la salud para la caballería en un 30% y este durante tres segundos cuando son atacados esto es cuando son atacados durante tres segundos este efecto se utilizará como máximo cada cinco segundos bueno igualmente se aprovecha muy bien su pericia chicos vamos viendo que este comandante es muy bueno como ya lo sabemos esto es un comandante de daño habilidad de versatilidad y de caballería de versatilidad funciona muy bien con todos los tipos de tropas por este lado pero este comandante comandante sí o sí se va a tener que especializar con caballería sí o sí vamos a tener que mejorar su rama de habilidad o su rama de caballería pero este más más que todo me inclino por este lado de su caballería porque nos va a dar furia por aquí a ver furia adicional por aquí nos va a dar bueno hasta que velocidad de marcha hasta que tenemos que ir viendo chicos porque este está muy diferente a los demás entonces vamos dirigiéndonos mejor hacia lo que nos ofrece defensa o salud va por aquí nos ofrecen defensa por aquí salud o se vamos nosotros viendo aquí también reduce el daño un poco pero este este comandante más que todo lo traería mucho hasta acá para atraer mucho su furia para buscar mucho su furia no lo tenemos maxiado así que no podemos mostrar sus talentos pero más o menos ahí les voy explicando más o menos cómo se tienen que dirigir con este comandante este en un futuro también seguiremos haciendo más vídeos sobre este comandante y les traeré sus talentos completos chicos entonces este vamos viendo que este comandante sí o sí debemos tenerlo para una época pasada en que este 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 comandante todavía no existía todavía sacábamos a saladino todavía sacábamos a ti la taqueda pero ya ha llegado este comandante entonces ya es hora de esperar por él si eres un jugador que está empezando o estás por más o menos tienes un año o un año y medio espera por nevsky no te compliques mejorando comandantes menos efectivos que nevsky chicos debemos esperar un poco saber esperar porque este juego es para muchos muchos años concéntrate o céntrate en que este juego vas a tener 10 años aquí ponte una meta algo así porque si no te vas a gastar todas las cabezas genéricas en los primeros comandantes que te salgan y pues no te van a ayudar mucho en cuestiones como eventos en cuestiones como guerra en cuestiones como rally entonces ponte un ponte una meta una fecha en tu cabeza para poder empezar a mejorar todo y los allí a disfrutar los mejores comandantes a sacar de su mejor beneficio chicos porque los mejores comandantes te van a dar muchas kills y esos son como sabemos ya nevsky guanyu boudicca existió todo esto comandante sean you todos los últimos comandantes nuevos que vamos viendo que vamos nosotros pendiente cada mes de ellos estos comandantes muy fuertes muy top son los que deberías dedicarles tu cabeza genérica de verdad si no vas a ser nunca jefe de rally si no vas a ser este no vas a meterle dinero como yo a los kbk si no vas a invertir en el juego entonces te invito a que consigas los mejores comandantes ahora si le va a meter plata si va a ser un jefe de rally si va a anunciar la academia de cristales por aquí en el kbk entonces te invito a que mejores todos los comandantes chicos que puedas comandantes de jefe de rally como atila taqueda pakal harald si chicos todos estos comandantes para hacer unos buenos rally igualmente ahorita está saliendo yarwiga está saliendo yansiska entonces estamos viendo muchos comandantes por ahí también bertrand entonces pues si así estamos con este comandante nevsky chicos ya saben si o si con los ojos cerrados ya han pasado cuatro años de juego y este comandante es el más el comandante puedo decir que puede ser el más potente del juego porque no desperdicia ninguna habilidad por aquí y todas sus habilidades son muy buenas da el pegue máximo aquí de factor de daño directo un pegue que tienen los mejores comandantes como boudicca ni siquiera guanyú guanyú pega 2000 escipión pega a ver pega 2000 también entonces este vamos viendo que tienen el mejor pegue pero claro eso se va midiendo con otras las otras también las otras habilidades chicos entonces creo que eso ha sido todo por hoy nuestro comandante nevsky es un comandante estrella chicos este comandante no hay nada que desperdiciar le así que vamos a estar aprovechando muy bien este comandante entonces este vamos viendo por aquí que no nos salió nada no nos salió tampoco nada en esta buena chicos este nos vemos cuídense chao chao ya va a empezar la guerra en dos horas bueno ya menos de dos horas una hora y 50 minutos cuídense chicos nos vemos